Sin pecado, divina, bendite, bendite, bendite alma mía, bendite, bendite, bendite al Señor. Al amado sea el Santísimo, sacramento del altar, guía libre, concedida, sin pecado, divina, guía libre, concedida. Sin pecado, divina, bendite, 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 de tu pasión, te pedimos nos concedas ver a retalgo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los signos. Amén. Amén. Amén.